Listo, dele. Primero. Ya, bueno. Hay una pregunta que hace referencia a la estrategia calidad de calidad y salud como tal, para cómo se vincula, cómo se enlaza, o cómo se hace en concordancia con lo definido dentro del entrenamiento estratégico de la organización. Bueno, es parte fundamental dentro del desarrollo y la puesta en marcha del direccionamiento de la entidad, el duramiento continuo de todos los procesos que se desarrolla por la entidad para dar un buen servicio a nuestros afiliados. Dentro de estas actividades que la empresa ha ido llevando y que son tenidas en cuenta dentro del direccionamiento estratégico, es la capacitación permanente a todos los funcionarios de la entidad. Es por esto que la entidad tiene definidos claramente sus procesos, procesos y procedimientos, los responsables de las actividades y la evaluación periódica de unos indicadores que van ligados a algunos, a todos los procesos de la entidad, básicamente son los procesos que son, llamémosle, vehículos donde se desarrollan los planes operativos. Dentro de esta actividad y del trabajo desarrollado por los actores principales de la entidad, se tiene que cada uno de ellos al interior de su área, a través de los comités primarios, se realicen las validaciones permanentes, las evaluaciones de sus diferentes procesos y miren el impacto que están generando frente a sus clientes internos y el resultado final con los clientes externos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!